Hey, hola, 1, esto es un sitio que comenzamos a grabar al canal de la nueva Nintendo Watchена. Y en los principios de este episodio, como si estuvimos grabando este episodio de la película y esto no está listo nada. Resident Evil Revelations Ya, vale. Conforme... Vale. Vale, conforme. Gainera gaurkoa no es tu gusto no es este esan desango de la penta xerako satia. Eh, movida asco gertatuko direlako eta asco sufiltu xerako Vale. Anteriormente en Resident Evil Revelations Raim Eres tu, verdad? Todavia te duele, cadete? No, aun puedo pelear Ese es el espíritu Supongo que no tendrá todo pensado Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez Que el cielo abrase la tierra con justicia Raccoon City de nuevo En la ciudad de Terragrigia Opa Riverrock Xermodus Hey, vosotros Mirad Abandonad toda esperanza a vosotros que entráis aquí Abandonad toda esperanza a vosotros Abandonad toda esperanza a vosotros No prometo Casi que Ertuca donde no rentan Mega bueno Ese es el modus modatzen aizen Aver Aver Bauri Mainchat ondo gongo zen Aver Lenda bici Orniga ya que Ertuco ditugu Informació aburbat Vale 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 Horti jarraita aurreti ikustut Beste gauza bat hartzeaztu Gintzitzaigulat T 나가 La Onguez horriak biak Resident Evil Revelation onetara Asco sufrituko dudan Resident Evil Revelations Sonetara Bazeguen ate bat Ez du gaten sincena Gia nau Ate bat ez gaten o el aireki Esemen dikeseen Vale, vuelta a herriratxela Aki angoitikzen Ez nahi xeroi Aver Valustu temen diksela Atena Atena John List Tekla tekarena Edo mobida guzti hori Zerzen Pantaian agertzen di den Itxak es jartzea Edo pantaian doden itxoiek jartzea Atena 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 Objeto VAT Vale, conforme Magnum municio Magnum municio Magnum municio Magnum municio I think I just blew up Again Vale, orain vai, casi no te he caído el reajo en barco, ahora. Vale, me han dedicado. Vale, me han dedicado. Vale, me han dedicado a goeser. Vale, me han dedicado a goeser. Vale, me han dedicado. Vale, me han dedicado a goeser. Tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa. Vale, me han dedicado. Vale, me han dedicado a goeser. Vale, me han dedicado a goeser. Vale. 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 Es Oriorda Oriorda Vale, mi Yesker ¿No dijo Raymond que su compañera estaba en la sentina? Eso quiere decir Rachel o quien quiera que tenga la llave Tenemos que encontrarla Creo que se me ocurre donde está Venga ya Este cadáver con el que te topaste antes Si, espero que no fuera ella Vale, ahora voy a ir a la co El sonal de Ada Verás, es negon barco ahora Ese es, yo con etan Comando a Kenduditut Ya falta si chaita nada Me en susto a que tal Hasatea O sea, comando a Kenduditut A ver O sea, comando a Kenduditut O sea, comando a Kenduditut O sea, comando a Kenduditut Vale, me en dig da Vale, me en dig da A ver A ver Emenes de agua ser Emenes de agua ser Emenes de agua ser Emenes de agua ser Vale, pistola de municia Vale, pistola de municia A ver Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, me está el de andago Vale, eso desatxe guiña Horto pato en un crís Vale, vendidora Vale, vendidora Vale Vale, vendidora Vale 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 ¿Qué es lo que hago? 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 Pero es una zombi. Siempre pasa lo mismo. Se ha escapado. Está en los conductos. Síguele. Podría tener la llave. Los conductos están interconectados. Vale. Voy. Llegaré enseguida a tu posición. Llegaré. Llegaré. Ve ira. Ortega terá goda. Saca. ¡Gracias! ¡No! ¡Es caca! ¡Opa! ¡Nieta! ¡Escopeta estoy inside! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡No! 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 ¡Vale! Así que era Rachel No supieron acabar igual No sé, tal vez se limiten a usar a quienes puedan Ahora deberíamos preocuparnos por poner este barco en marcha No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ya que ustedes han conseguido Adelante Vamos de cabeza al infierno Vale, la hogar natal ha abogado Dugu Mirúa Parraito dugu O que rago izan si teke Anteriormente en Resident Evil Revelations Este es el virus de Amis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta Malditos terroristas Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque Están buscando la verdad sobre Terragrigia Y venganza Raymond Ese cadáver con el que te topaste antes Envíe un equipo al aeropuerto Balcóin en Maki Busque algo relacionado con este barco He querido que te haya chica Yo, yo detesto la nieve Y la nieve te detesta Ah Encontrad todo lo que podáis sobre Deltro A ver A ver Vale, secreto ha caer ya no Malditos Mejorar Mira Casi se se drafta Junto Junto El aeropuerto Balcóin en Maki Aquí Ford Bol Buen trabajo Explorad los alrededores y seguid con la misión Entonces ¿Como quiere que procedamos, Brian? Es cosa vuestra Haced lo que creáis mejor. ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí. ¿Qué pasa con Beltro? No estoy seguro. No tenemos nada. Ni una sola pista. Nada. ¿Y qué hacemos? Hay un cuarto ahí abajo. Íbamos a asaltarlo ahora. Oye, eso podemos hacerlo nosotros, ¿verdad, Grinder? No pasa nada. Tú déjanos, ¿vale? Además, si alguien sabe osmear a cojeros, es mi amigo, ¿entiendes? ¡Eh! ¡Que estoy aquí, Grinder! Así que has seguido a Jessica a casa. ¿Ya sabes dónde vive? Casi. Ya casi la tenía, pero la perdí cerca de... ¡Eh! ¿No creerás que soy un acosador? ¿Verdad? Eso lo has dicho tú. Venga, adelante. A ver. Es como si algo fuera a asaltar. Andas en cuidado. No hay que hacer ruido. Sí, lo sé. ¿Qué pasa? Vale, va. De lo que desdago el señor. No hay que hacer ruido. Ya, va. La presente ya en Tunis Amodute. Pfff. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Venga. Vamos, no hay que hacer ruido. Vamos, no hay que hacer ruido. pistola de Kimbago Vale, los tíos se invadan y me han dicho que se han invadado Joder, rira chera Horrola es, mutico, eh Horrola es Aquí tienes Eres un patoso, lo sabes Lo siento, Grinder No hay 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 Voy, ahora iba a dar kit 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 Vale No la esquena No la esquena Voy, ahora iba a dar kit 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 Voy, ahora ya se apetece Lo que apetece Y eso es lo que suena ¿Dónde está la vía de agua? ¡Mordito Beltrú! ¿Intentas hundir el barco junto a tu nuevo virus? ¡Mordito Beltrú! ¡Mordito Beltrú! ¡Mordito Beltrú! ¡Mordito Beltrú! ¡Maldito Beltrú! ¡Maldito Beltrú! ¡Maldito Beltrú! ¡Maldito Beltrú! ¡Maldito Beltrú! El agua está subiendo. Vamos, no hay tiempo que perder. Sea rayo da causa ori. A este le gusta nadar, tú me quedaría fuera del agua. Ya, claro. Ni tiene, bye. No hay. Cuchida suma, narica tu, ah, cabrón ya Vale, ahora tengo que sin nada a jugar Eh, vale, no entiendo que te arregara 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 Vale 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 Ahora 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 Th� Tú 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 Es que principios... ¡Vamos! ¡No funciona! Vale ¡A ver! ¡Nos voy a tener todo el mapa! ¡A ver! ¡Efebats! ¡A ver! ¡Efebats! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Justo usan ni que es garela a Juan, eso va a ir. No pasa nada, lo logré. Vale, el lugar es genial. No pasa nada, lo logré. No pasa nada. No pasa nada, lo logré. 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 No pasa nada. No pasa nada, lo logré. 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 Vale, aún leanes de un explorador Va, aprovecha tú que tú no hay Quiero a Carrie Cerda Ori Normal Normal Vale, vamos a que ya hago Ah, la voy a hacer me rir ojo de la estera Va... Crustace va, cagían Crustace va, cagán Crustace va, cagán Crustace va, cagón Crustace va, cagán Crustace va, cagán Crustace va, cagán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Me asunto paten. Pista agarrada. Calentar motores. Gracias. undere la ganó K Ya me izakiz motorak non dauden Hori da gauza 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 A ver A ver Hori da gauza Hori da gauza Hori da gauza Hori da gauza 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 Gracias. Tu viso la Un barca de Keynote Enverte Voy a retirar. A ver... Ores, atenducio y argi. Hago un municibada. Vale. Ores, atenducio y argi. 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 Y y ores. Tre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.